Hoy leemos el libro El hijo del lobo de Jack London. Hijo del lobo es como llamaban los indios al hombre blanco. Y Jack London nos narra en este libro la aventura del joven Mackenzie, que ante la imposibilidad de encontrar una mujer, se dirige a tierras de los indios, Stick, para conseguirlo. Este fue el inicio de la prolífica carrera literaria de Jack London. Y ya damos comienzo a la espera que sea de tu agrado. El hijo del lobo. Un libro de Jack London. El hombre raras veces hace una evaluación justa de las mujeres, al menos no hasta verse privado de ellas. No tiene idea sobre la atmósfera sutil exhalada por el sexo femenino, mientras se baña en ella. Pero déjeselo aislado y un vacío creciente comienza a manifestarse en su existencia y se vuelve ávido de una manera vaga y hacia algo tan indefinido que no puede caracterizarlo. Si sus camaradas no tiene más experiencia que él mismo, agitarán sus cabezas con aire dubitativo y le aconsejarán alguna medicación fuerte. Pero la ansiedad continúa y se acrecienta. Perderá el interés en las cosas de cada día y se sentirá enfermo. Y un día, cuando la vacuidad se ha vuelto insoportable, una revelación descenderá sobre él. En la región del Yukon, cuando esto sucede, el hombre por lo común se provee de una embarcación si es verano y si es invierno, coloca los arneses a sus perros y se dirige al sur. Unos pecos meses más tarde, suponiendo que esté poseído por una fe en el país, regresa con una esposa para que comparta con él esa fe e incidentalmente sus dificultades. Esto sirve, sin embargo, para mostrar el egoísmo innato del hombre. Nos lleva también al drama de Kogote Mackenzie, que tuvo lugar en los viejos días antes de que la región fuera despandada y cercada por una marea de Che-Ka-Ku. Y cuando el clon de Kaik solo era noticia por sus pesquerías de salmón. Kogote Mackenzie cargaba las marcas distintivas de un nacimiento y una vida en la frontera. Su cara llevaba el sello de 25 años de lucha incesante con la naturaleza en sus manifestaciones más salvajes. Los últimos dos años, los más salvajes y duros de todos, habían sido invertidos en buscar a tientas el oro que yace a la sombra del círculo ártico. Cuando el mal de la ansiedad se precipitó sobre él, no se sorprendió. Era un hombre práctico y había visto a otros hombres sufrir el mismo golpe. Pero no dio ninguna señal de su enfermedad, excepto que trabajaba más duramente. Todo el verano luchó contra los mosquitos y lavaba en el río Suar las barras de metal por una subvención doble. Luego echó a flotar una balsa con troncos para casas yucón abajo, hacia Fortinville, y puso en ella una cabina de cuyo confort pudiera jactarse cualquiera que allí se alojara. De hecho, exhibía una promesa tan acogedora que muchos hombres elegían asociársele y venirse a vivir con él. Pero él cortaba de cuajo sus aspiraciones con un discurso áspero, peculiar por su fuerza y brevedad, y compraba doble ración de comida en el puesto de mercancías. Como se habrá notado, Cogote Mackenzie era un hombre práctico. Si necesitaba una cosa, usualmente la conseguía. Pero al hacerlo no se apartaba de su camino más de lo estrictamente necesario. Aunque era hijo del trabajo duro y de las dificultades, era contrario a una jornada de ochocientos kilómetros sobre el hielo, una segunda de tres mil kilómetros en el océano, y todavía otros cuatro mil kilómetros o algo así, hasta alcanzar los últimos lugares escogidos. Todo ello en la mera búsqueda de una esposa. La vida era demasiado corta. Así que amarró sus perros, ató una curiosa carga a su trineo y se encaminó a través de la línea divisoria de aguas cuyas últimas vertientes hacia el oeste eran trenadas por la cabellera de río Tanana. Era un viajero decidido y sus perros, lobo, podían trabajar más duro y viajar más lejos con menos comida que cualquier otro equipo en el Yukon. Tres semanas más tarde se introdujo de dos zancadas en un campo de caza de los Sticks, en las ramificaciones del Alto Tanana. Se maravilló el mismo de su temeridad, se maravilló del Alto Tanana porque esa gente tenía mala reputación y se había sabido que mataron a hombres blancos por cosas tan insignificantes como una hacha afilada o un rifle roto. Pero él fue hacia ellos a mano limpia. Su conducta era una mezcla deliciosa de humildad, familiaridad, sangre fría e insolencia. Se requería una muñeca hábil y un conocimiento profundo de las mentes bárbaras para recurrir a armas tan diversas. Pero él era más que un maestro en ese arte y sabía cuándo conciliar y cuándo amenazar con furia como la de Jehová. Ante todo, rindió homenaje al jefe Trin Timnet, presentándose ante él con un par de libras de té negro y tabaco y ganando de tal modo su bienvenida más cordial. Después se mezcló con los hombres y con las mujeres solteras y esa noche dio un potlach. La nieve había golpeado a todo lo ancho de la figura oblonga, quizá de una treintena de metros de largo y cuatrocientos metros de ancho. Justo en el centro se había encendido una larga hoguera, cada uno de cuyos lados estaba prolijimente afombrado con ramajes. Las tiendas estaban abandonadas y el centenar, aproximado de miembros de la tribu, prestaba sus lenguas a los cantos folclóricos en honor de su huésped. Los últimos dos años habían enseñado a Kogote Mackenzie los no muchos centenares de palabras de su vocabulario y había conquistado igualmente sus hondos sonidos guturales, sus locuciones y construcciones de estilo japonés y las partículas honoríficas y aglutinantes. Así construía las oraciones de esa especial manera satisfaciendo su instintiva vena poética con vivas descargas de elocuencia y contorsiones metafóricas. Luego de que Trintinet y el chamán hubieron respondido de modo apropiado él obsegió baratijas a los hombres de la tribu, se unió a sus cantos y probó ser un experto en el juego de envite de las cincuenta y dos estacas. Le fumaron el tabaco y quedaron complacidos. Pero entre los hombres más jóvenes había una actitud desafiante, un espíritu fanfarrón fácilmente advertible por las torpes insinuaciones de las indias desdentadas y las risas tontas de las muchachas solteras. Ellas habían conocido pocos hombres blancos, hijos del lobo. Pero de esos pocos habían aprendido lecciones extrañas. Pese a todo su aparente descuido, Gogote Mackenzie no había dejado de notar este fenómeno. En realidad, envuelto en sus pieles de dormir, pensó seriamente en todo eso y vació muchas pipas hasta planear una estrategia. Sólo una muchacha había capturado su imaginación. No era otra que Sarinska, hija del jefe. En sus rasgos, formas y porte, ella respondía más cercadamente al tipo de belleza del hombre blanco y era casi una anomalía entre sus hermanas de tribu. Podría poseerla, hacerla su esposa y darle un nombre. Ah, le daría el nombre de Gertrudis. Habiendo decidido esto, se volvió sobre un costado y se hundió en un sueño auténtico hijo de su raza conquistadora, un Sansón entre los filisteos. Era un trabajo lento, pero el juego de las varillas resultó reñido. Cocote Mackenzie maniobró hábilmente, con una despreocupación que ayudaba a desconcertar a los jugadores. Puso gran cuidado en impresionar a los hombres que era un tirador seguro y un cazador poderoso y el grupo resonó en aplausos cuando abatió un alce a seiscientos metros. Una noche visitó la tienda hecha con pieles de alce y caribú del jefe Tiling Tinet, hablando a lo grande y derrochando tabaco con mano pródiga. No dejó de dispensar parecidos honores al chamán porque comprendía la influencia del curandero sobre su pueblo y estaba ansioso de hacer de él un aliado. Pero aquella notabilidad se mostraba alta y desdeñosa, rehusaba ser aplacada y era indudablemente un enemigo en potencia. Aunque no se presentó ninguna brecha para una entrevista con Zaninska, Mackenzie le robó más de una mirada dando clares señales de su intención. Y en cuanto a ella lo supo, enseguida se rodeó coquetamente con un cinturón de mujeres en cualquier lugar donde estuvieran los hombres y él pudiera tener un chance. Pero él no estaba apurado, además supo que ella no tendría más remedio que pensar en él y unos pocos días con tales pensamientos no harían sino mejorar su imagen. por fin una noche cuando creyó que el momento podía estar ya maduro abandonó abruptamente la humeante morada del jefe y se apresuró hacia la tienda vecina. Como era usual ella estaba sentada con las indias y las muchachas solteras alrededor todas dedicadas a la costura de mocasines y trabajos de punto. Rieron y chimorrearon ante su entrada lo que hizo que Zariska se sintiera ligada fuertemente a él. Una tras otra ellas fueron expulsadas a la nieve exterior luego de lo cual se apuraron a esparcir el cuento a través de todo el campamento. La causa del hombre fue bien argumentada en la lengua de ella porque la joven no conocía la suya y al cabo de dos horas ella se levantó para ir con él. Así que Zariska vendrá a la tienda del hombre blanco bien yo iré ahora a hablar con tu padre para que él no esté tan preocupado y le daré muchos presentes pero él no debe preguntar demasiado si él dice que no bien Zariska vendrá aún así a la tienda del hombre blanco. Él había alzado ya el alerón de piel de la tienda para partir cuando una sorda exclamación lo llevó al lado de la joven. Ella se puso de rodillas sobre la estera de piel de oso su cara radiante con verdadera luz de Eva y desabrochó con vergüenza su pesado cinturón él la miró perplejo suspicaz sus oídos alerta ante el más leve ruido en el exterior pero el siguiente movimiento de ella desarmó sus dudas y sonrió con placer ella tomó de su bolso de costura una vaina de cuchillo de piel de alce espléndida trabajada con brillantes cuentas de avalorios y fantásticamente diseñada luego extrajó su gran cuchillo de caza miró reverentemente a través del filo aguzado tentó a medias de probarlo con su pulgar y lo clavó en el centro del nuevo hogar de la pareja enseguida pasó la vaina a lo largo del cinturón hacia su emplazamiento habitual justo por encima de la cadera en todos los sentidos era como una escena de los tiempos antiguos una dama y su caballero Mackenzie la alzó y recorrió suavemente con sus bigotes los rojos labios de la muchacha para ella era la extranjera caricia del lobo el encuentro de la edad de piedra y del acero pero ella era nada menos que una mujer y sus mejillas sonrojadas y la luminosa suavidad de sus ojos lo atestiguaban hubo un estremecimiento de excitación en el aire cuando cogote Mackenzie con un voluminoso bulto debajo del brazo abrió de par en par los alerones de la tienda de trintinet los chiquillos corrían en torno a la abertura arrastrando leña seca en lugar de potrac un murmullo de voces femeninas crecía en intensidad los hombres jóvenes se consultaban en grupos hoscos mientras de la tienda del chamán subían los horripilantes sonidos de un encantamiento el jefe estaba solo con su esposa de ojos borrosos pero una mirada bastó para informarle a Mackenzie que las noticias ya habían llegado hasta allí así que se zambulló de una vez en el asunto moviendo notoriamente hacia adelante la vaina adornada con avalorios como anuncio de los esponsales oh Clint Tidet poderoso jefe de los Sticks y de la tierra de los Tanana guía del salmón y del oso del alce y del caribú el hombre blanco se halla ante ti con un gran propósito por muchas lunas su tienda ha estado vacía y él está solo y su corazón se ha devorado a sí mismo en silencio y creció su hambre por una mujer que se sentara a su lado en la tienda para esperarlo tras la cacería con fuego caliente y una buena comida y él ha oído cosas extrañas pasos ligeros de mocasines de bebés y el sonido de voces de niños y una noche una visión descendió sobre él y percibió al cuervo que es tu padre el gran cuervo que es el padre de todos los sticks y el cuervo habló al solitario hombre blanco diciendo échate al hombro los mocasines ciñe tus zapatos para la nieve y carga tu trineo con alimento para muchas noches de sueño y con finos y con finos presentes para el jefe Trin Tinet porque deberás voltear el rostro hacia donde el sol de primavera está deseoso de hundirse en la tierra y viajar a las tierras de caza de este gran jefe allí tú deberás hacer grandes presentes a Trin Tinet que es mi hijo será como un padre para ti en su tienda hay una mujer soltera en la cual yo he soplado el aliento de la vida para ti a esta mujer habrás de tomar por esposa oh jefe así habló el gran cuervo por ello yo deposito muchos presentes a tus pies y por ello vengo a tomar tu hija el hombre viejo atrajo las pieles en torno a él con cruda conciencia de su realeza pero se demoró en responder mientras un hombre más joven entraba en silencio entregaba un rápido mensaje de comparecer ante el consejo y se fue oh hombre blanco a quien hemos nombrado matador del alce también conocido como el lobo y el hijo del lobo sabemos que viene de una raza poderosa estamos orgullosos de tener como huésped de nuestro potak pero el rey salmón no se empareja con el perro salmón ni el cuervo con el lobo no es así dijo mackenzie he encontrado a hijas del cuervo en tierras del lobo la mujer india de mortimer la de treguido la de barnaby que vino los deshielos atrás y he oído que otras aunque mis ojos no la advirtieron hijo tus palabras son verdaderas pero eso eran malos apareamientos como el del agua con la arena como el de los copos de nieve con el sol encontraste a mazón y a su mujer india no el vino hace diez deshielos el primero de los lobos y con él había un hombre poderoso alto erguido como un retoño de álamo fuerte como el oso de cara pelada con un corazón como la luna llena de verano y oh interrumpió mackenzie reconociendo al bien conocido personaje de las tierras del norte malamut kais el mismo un hombre poderoso pero tuviste caso a la mujer india ella era hermana carnal de zarinska no jefe pero he oído más son y lejos muy lejos hacia el norte un árbol pícea pesado por los años aplastó su vida bajo su tronco pero su amor era grande y tenía mucho oro con esto y con su pequeño ella viajó incontables noches hacia el sol del mediodía de invierno y allí vive ella todavía no más helada mordiente no nieve no el sol de la medianoche de verano no la noche en el mediodía de invierno un segundo mensajero interrumpió con imperiosos llamamientos del consejo mackenzie captó en una rápida mirada las formas oscilantes frente a la hoguera del consejo oyó las profundas voces debajo de los hombros en rítmicos cantos y supo que el chamán estaba avivando el enojo de su gente el tiempo presionaba se volvió hacia el jefe oye yo quiero a tu pequeña y mira aquí hay tabaco té muchas tazas de azúcar mantas calientes pañuelos todos grandes y buenos y aquí un rifle alineado con muchas balas y mucho poder no replicó el hombre viejo luchando contra la considerable riqueza esparcida delante de él aún así ahora mi pueblo está reunido mi pueblo no querrá este matrimonio pero tú eres el jefe sin embargo mis hombres jóvenes se enfurecen porque los lobos han tomado a las muchachas solteras y ellos no pueden casarse escúchame oh trintines antes de que la noche haya dado paso al día el lobo hará que sus perros miren hacia las montañas del este y se pondrá en camino a la región del yucón y zarinsca abrirá el camino a sus perros y antes de que la noche haya alcanzado la mitad de su curso pueden mis jóvenes arrojar a los perros la carne del lobo y sus huesos ser esparcidos en la nieve hasta que la primavera los desnude era la amenaza y la contra amenaza la bronceada tez de Mackenzie se oscureció azó su voz la vieja india quien hasta ahora había permanecido sentada como espectadora impasible hizo en la demanda de deslizarse lentamente a su lado hacia la puerta la canción de los hombres se interrumpió repentinamente y hubo una algarabía de muchas voces cuando él empujó con rudeza a la vieja mujer haciéndola girar hacia su lecho de pieles de nuevo les gritó escuchen oh tilintinet el lobo muere con los dientes firmemente cerrados pero con él se dormirán diez de tus hombres más fuertes hombres que son necesarios pues la caza no ha hecho sino comenzar y la pesca no estará lejana por muchas lunas y de nuevo en beneficio de que yo debería morir yo conozco las costumbres de tu pueblo tu parte de mi riqueza será muy pequeña concédeme a tu hija y esa riqueza será toda tuya y más aún mis hermanos vendrán y ellos son muchos y sus fauces nunca están satisfechas y las hijas del cuervo criarán niños en las tiendas del lobo mi pueblo es más grande que tu pueblo es el destino concédemela y toda esta riqueza será tuya los mocasines hacían crujir la nieve Mackenzie tumbó su rifle para amartillarlo y dejó los cols gemelos en su cinto concédemela oh jefe y todavía mi pueblo dirá que no concédela y la riqueza es tuya entonces yo negociaré después con tu pueblo el lobo tendrá una respuesta yo tomaré estos presentes pero quería advertirle Mackenzie pasó sobre las mercancías cuidando trabar el gatillo del rifle y coronando el trato con un caleidoscopio pequeño de seda para la cabeza el chamán y media docena de jóvenes guerreros entraron pero él salió de la tienda pasando entre ellos y empujándolos descaradamente con los hombros en paca fue su lacónico saludo a zarinska mientras pasaba frente a su tienda apurándose por amarrar los perros a los arneses pocos minutos más tarde se encaminaba con paso majestuoso y a la cabeza de su equipo hasta el consejo indio la mujer a su lado tomó su lugar en el extremo superior de la figura oblonga al lado del jefe ubicó a zarinska a su izquierda un paso más atrás el sitio apropiado además las cosas estaban maduras como para cualquier malda y había necesidad de guardar sus espaldas a ambos lados los hombres se acucrillaban junto al fuego elevando sus voces en un canto folclórico de ayer olvidado pleno de cadencias interrumpidas y extrañas el canto no era hermoso la palabra horrible lo describiría inadecuadamente en el extremo inferior danzaba una decena de mujeres bajo la mirada del chamán con severos reproches hacia todos aquellos que no se abandonaran por completo al éxtasis del ritual escondidas a medias en sus pesadas masas de pelo negro despeinado y cayéndoles hasta las cinturas las mujeres se mecían lentamente hacia delante y hacia atrás sus formas ondeando en un ritmo siempre cambiante era una escena misteriosa un anacronismo en el sur el siglo XIX estaba devanando los pocos años que restaban para su última década aquí florecía el hombre primitivo una sombra trasplantada de los habitantes de las cavernas prehistóricas un fragmento olvidado del mundo antiguo los perros lobo de color leonado estaban sentados entre sus amos de pieles decoradas o luchaban por un espacio la luz de la hoguera arrojada hacia atrás desde las pupilas rojas y los colmillos goteantes la arboleda envuelta en un sudario fantasmal dormía despreocupada el silencio blanco concentrado por el momento en el bosque escarchado semejaba un constante crujido interior las estrellas bailaban a grandes saltos como es su costumbre en la época de la gran helada mientras los espíritus del polo arrastraban sus gotas gloriosas a través de los cielos cogote mackenzie captó vagamente la grandeza salvaje del escenario cuando sus ojos recorrieron ambos lados orlados con pieles en busca de rostros desaparecidos durante un momento los ojos descansaron en un recién nacido sorbiendo del pecho desnudo de su madre hacía más de diez grados bajo cero pensó en las tierras mujeres de su propia raza y sonrió con una mueca torfa sin embargo era de las entrañas de una de esas tierras mujeres que él había surgido con una herencia de reinado una herencia que le dio a él y a los suyos el dominio sobre la tierra y el mar sobre los animales y los pueblos de todas las regiones solo y sin ayuda contra cien rivales ceñido por el invierno del ártico alejado de los suyos sintió el impulso de su herencia el deseo de posesión el salvaje amor al peligro al estremecimiento de la batalla el poder para conquistar o morir los cantos y danzas cesaron y el chamán se encendió en ruda elocuencia a través de la sinuosidad desde su vasta mitología trabajó astutamente sobre la credulidad de su pueblo el pleito era duro oponiéndole los principios creativos personificados en el cuervo estigmatizó a Mackenzie como el lobo el principio de pelea y destrucción no se trataba no se trataba sólo de combate de estas fuerzas espirituales sino que los hombres luchaban cada uno por su tótem ellos eran los hijos del cuervo el portador del fuego de Prometeo Mackenzie era el hijo del lobo o en otras palabras el diablo para ellos otorgar una tregua de esta guerra perpetua casar a sus hijas con el archienemigo era traición y blasfemia del máximo rango ninguna frase era demasiado severa ninguna representación demasiado vil para marcar a fuego a Mackenzie como un intruso que recurre a métodos furtivos y un emisario de Satán había un rugido salvaje y contenido en los pechos de sus oyentes en tanto él retomaba el ritmo de su perorata sí mis hermanos el cuervo es todo poder ¿no trajo él el fuego nacido del cielo para que pudiéramos calentarnos? ¿no arrancó de sus agujeros al sol la luna y las estrellas para que pudiéramos verlos? ¿no nos enseñó que deberíamos combatir a los espíritus del hambre y la helada? pero ahora el cuervo está enojado con sus hijos y estos son sólo un puñado y él no los ayudará porque se han olvidado de él y han hecho cosas malvadas y pisado rutas equivocadas y llevado sus enemigos a sus tiendas para sentarse en torno a sus fuegos y el cuervo está lleno de tristeza por la perversidad de sus hijos pero cuando ellos se alcen de nuevo y le demuestren que han vuelto él abandonará la oscuridad para auxiliarlos oh hermanos el portador del fuego ha susurrado sus mensajes a este chamán los mismos que ustedes oirán dejen que los jóvenes lleven a las jóvenes a sus tiendas déjenlos volar a la garganta del lobo que jamás muera su enemista entonces sus mujeres se volverán fructíferas y se multiplicarán en un pueblo poderoso y el cuervo liderará a las grandes tribus de sus padres y de los padres de sus padres desde las regiones que se extienden afuera del norte y ellas golpearán y harán retroceder a los lobos hasta que estén como los últimos fuegos del campamento y volverán a gobernar nuevamente sobre toda la tierra este es el mensaje del cuervo esta prefiguración de la venida del mesías arrancó un ronco clamor de los sticks mientras saltaban sobre sus pies mackenzie desprendió los pulgares de sus mitones y esperó había un clamor reclamando al zorro que no cesó hasta que uno de los hombres jóvenes se adelantó para hablar hermanos el chamán ha hablado con sabiduría los lobos han tomado nuestras mujeres y nuestros hombres se quedarán sin hijos nos hemos reducido un puñado los lobos han tomado nuestras cálidas pieles y nos han dado por ellas espíritus diabólicos que habitan en botellas y ropas que no tienen del castor o del lince sino que están hechas con hierbas y no son calientes y nuestros hombres mueren por enfermedades extrañas yo el zorro no he tomado mujer alguna por esposa y por qué dos han sido las muchachas solteras que me agradaban y después mudadas a los campos del lobo incluso ahora he dejado de aprovechar pieles de castor de alce del caribú con las que debería ganar el favor de los ojos de Tilling Tinet para poder tomar por esposa a su hija Zarinska incluso ahora los zapatos de nieve de Zarinska están amarrados a sus pies listos para abrir la ruta a los perros del lobo pero no hablo por mí solamente como me ha ocurrido a mí así también al oso él también habría sido de buena gana el padre de los hijos de ella y para eso ha curado muchas pieles yo hablo por todos los jóvenes que no conocen esposa los lobos siempre están hambrientos siempre asesinan para tomar la carne elegida a los cuervos son dejadas las sobras aquí está Gukla gritó señalando brutalmente a una de las mujeres una muchacha tuyida sus piernas están dobladas como las costillas de una canoa de abedul ella no puede juntar leña ni acarrear carne de los cazadores la eligieron acaso los lobos ah ah vociferaron los hombres de la tribu está Moiri cuyos ojos fueron cruzados por el espíritu del mal hasta los bebés se atemorizan cuando la contemplan y se dice que cara vacía le marca el camino fue elegida de nuevo estalló el cruel aplauso y está pichet ella no oye mis palabras nunca ha oído el sonido del parloteo la voz de su esposo el balbuceo de su pequeño ella vive en el silencio blanco ella les importó algo a los lobos no la de ellos es la elección del crimen nuestras son las obras hermanos esto no será más así nunca más lobos se introducirán furtivamente en nuestros campamentos la hora ha llegado una gran aurora de fuego la aurora boreal púrpura verde y amarilla se disparó a través de ceniz colmando el vacío del horizonte a horizonte con la cabeza echada hacia atrás y los brazos extendidos él se balanceó hasta alcanzar el clímax miren los espíritus de nuestros padres han resucitado y grandes hazañas se están poniéndose en marcha esta noche retrocedió su lugar y otro hombre joven con aire algo tímido se adelantó empujado por sus camaradas alzándose una cabeza entera por encima de ellos su ancho tórax desafió desnudo a la escarcha mientras se columpiaba tentativamente sobre un pie y el otro las palabras vacilaban sobre su lengua estaba inquieto su cara se veía horrible porque en una ocasión la mitad de ella había sido arrancada por algún golpe feroz finalmente se golpeó el pecho con sus puños apretados haciéndolo sonar como un tambor y su voz retumbó hacia el frente como hace la rompiente surgiendo de una caverna oceánica yo soy el oso la punta de plata y el hijo de la punta de plata cuando mi voz era todavía como la de una muchacha yo maté al lince al alce y al caribú cuando silbaba como los glotones en su escondrijo atravesé la montaña del sur y vencía tres de los ríos blancos cuando mi voz se olvidó como el rugido del chinook encontré a la cara vacía de un osopardo pero no me marcó el camino en este punto hizo una pausa su mano barriendo significativamente sus espantosas cicatrices yo no soy el zorro mi lengua es helada como el río no puedo hacer discursos mis palabras son pocas el zorro dice que grandes hazañas se están sucediendo esta noche muy bien la conversación fluye desde su lengua como las corrientes de agua dulce de en la primavera pero es cauteloso sobre las hazañas esta noche yo me batiré con el lobo lo mataré y zarinsca se santará junto a mi fuego el oso ha hablado aunque el pan demonio umbramaba en torno a él cogote mackenzie estaba dispuesto a defenderse consciente de lo inútil que es un rifle en la corta distancia deslizó las dos cartucheras de las pistolas hacia el frente listas para la acción y tiró de sus mitones hasta que sus manos quedaron apenas protegidas por los guanteles de los cozos sabía que no había posibilidad ante un ataque en masa pero fiel a su orgullo estaba preparado para morir con los dientes bien apretados el oso contenía a sus camaradas haciendo retroceder a los más impetuosos a los golpes con su terrible puño cuando el tumulto empezó a decrecer mackenzie dirigió una rápida mirada en dirección a sanisca era una imagen soberbia ella se inclinaba hacia delante en sus zapatos para la nieve los labios entreabiertos y las ventanillas de la nariz aleteando como una tigres a punto de saltar sus grandes ojos negros estaban clavados en los hombres de su tribu en gesto de temor y desafío era tan extrema la tensión que había olvidado respirar con una mano presionando espasmódicamente su pecho y la otra haciendo fuertemente el látigo para perros parecía una estatua no bien él la miró el alivio volvió a ella sus músculos se distendieron como un hondo suspiro se echó hacia atrás dedicando al hombre una mirada en la que había más que amor adoración trin tínez trataba de hacerse oír pero su pueblo ahogaba su voz entonces Mackenzie se adelantó a grandes zancadas el zorro abrió su boca para lanzar un grito penetrante pero Mackenzie se abalanzó de modo tan salvaje contra el que el indio se encogió hacia atrás su laringe echa a borbotear de sonidos abortados su desconcierto fue saludado con salva de carcajadas y sirvió para apaciguar a sus compañeros tornándolos más dispuestos a escuchar hermanos el hombre blanco que ustedes han elegido llamar el lobo vino ustedes con palabras limpias él no fue como el inuit no habló mentiras vino como un amigo un amigo que querría ser un hermano pero ahora estos hombres han tenido su voz y pasó ya el tiempo para palabras suaves primero les diré que el chamán tiene una lengua diabólica y que es un falso profeta que los mensajes que dijo no son los del portador de fuego sus oídos están cerrados a la voz del cuervo y para fuera de su propia cabeza agita fantasías astutas y ha hecho de ustedes unos tontos él no tiene ningún poder cuando los perros fueron muertos y comidos y los estómagos de todos ustedes habían sido llenados con pellejos sin curtir y tiras de mocasines cuando los hombres viejos murieron y las mujeres viejas murieron y las criaturas en las entrañas ciegas de las madres murieron cuando la tierra era sombría y ustedes perecían como el salmón en las cascadas sí cuando el hambre se abalanzó sobre ustedes ¿trajo el chamán alguna recompensa a los cazadores? ¿puso carne en los estómagos? lo digo nuevamente el chamán carece de poder por eso escupo en su cara aunque tomados de sorpresa por el sacrilegio no hubo ningún tumulto algunas mujeres estaban tan atemorizadas pero entre los hombres hubo una actitud de levantarse como en anticipación o preparación del milagro todas las miradas se habían vuelto hacia las dos figuras centrales el sacerdote comprendió lo crucial del momento sintió tambalear su poder y abrió su boca en gesto de increpación pero huyó hacia atrás ante el avance truculento puños en alto ojos llameantes de Mackenzie sonriendo en forma burlona este resumió quedé mortalmente herido el rayo me quemó las estrellas cayeron del cielo y me aplastaron yo lo he hecho con mi perro ahora les contaré de mi pueblo que es el más poderoso de todos los pueblos y gobierna sobre todas las tierras al principio cazamos como cazo yo solo después cazamos en manada y por último como en las carreras del caribú nos derramamos a través de toda la tierra aquellos a quienes acogemos en nuestras tiendas viven los que no vienen mueren salinska es una atractiva muchacha soltera plena y fuerte escogida para convertirse en madre de lobos aunque yo muera ella se convertirá en madre de lobos porque mis hermanos son muchos y ellos seguirán el olor de mis perros escuchen la ley de los lobos quien quiera que tome la vida de un lobo esa perdida la pagarán diez de su pueblo en muchas tierras el precio ha sido pagado en muchas tierras deberá todavía ser pagado ahora yo me enfrentaré al zorro y al oso parece que ellos tienen ojos castos para las jóvenes solteras ¿y qué? yo la he comprado Tling Tine se inclina sobre el rifle las mercancías yacen junto a su fuego sin embargo seré justo con los hombres jóvenes al zorro cuya lengua está seca por tantas palabras le daré cinco largos tacos llenos de tabaco esto humedecerá su boca para que pueda hacer mucho ruido en el consejo pero al oso de quien mucho me enorgullezco le daré dos mantas de harina veinte tazas de tabaco doble que a zorro y si viaja conmigo más allá de las montañas del este entonces le daré un rifle compañero del de TININTINET y si no bueno el lobo está cansado de discursos pero todavía una vez más él les dirá la ley quien quiera que tome la vida de un lobo esa pérdida la pagarán diez de su pueblo Mackenzie sonrió mientras daba un paso atrás a su antigua posición pero su corazón estaba lleno de inquietud la noche era oscura la joven se colocó a su lado y él escuchó atentamente mientras ella le contaba de las triquiñuelas del oso con su cuchillo en el combate la decisión se inclinó por la guerra en un abrir y cerrar de ojos decenas de mocasines estaban esparciendo nieve a lo largo y ancho del espacio cerca del fuego hubo muchas charlas sobre la aparente derrota del chamán algunos afirmaron que sin embargo él había retenido su poder en tanto otros estaban de acuerdo con el lobo el oso fue hasta el centro del campo de batalla en su mano la larga hoja desnuda de un cuchillo para caza fabricado en Rusia el zorro llamó la atención sobre los revólveres de McKenzie así que este se quitó el cinturón desabrochándoselo cerca de Zarinska en cuyas manos también depositó el rifle ella meneó su cabeza en signo de que no sabría cómo disparar mínima chance la de una mujer sosteniendo bienes tan preciados entonces si el peligro viene por mi espalda grita fuerte mi esposo así mi esposo la instruyó McKenzie río cuando ella lo repitió pellizcó su mejilla y reentró en su círculo no sólo el alcance y estatura lo aventajaba el oso sino que su hoja era fácilmente cinco centímetros más larga con gote con gote McKenzie había mirado antes dentro de los ojos de otros hombres y supo que este hombre se le oponía con firmeza y sin embargo aceleró los reflejos de la luz en su acero al dominante pulso de su raza una y otra vez McKenzie fue forzado hasta el borde del fuego o de la nieve profunda y una y otra vez con juegos tácticos de pie como los de un pugilista se las arregló para volver trabajosamente al centro ni una voz se alzó para animarlo mientras que su antagonista era alentado con aplausos sugerencias y avisos de alarma pero sus dientes se apretaban más todavía cuando los cuchillos se entrechocaban y él clavaba o eludía con una frialdad nacida de la fuerza consciente de sí mismo primero sintió compasión por su enemigo pero ella se desvaneció ante el primario instinto de vida que a su turno dio paso a la lujuria de la muerte diez mil años de cultura se alejaron de él y fue un habitante de las cavernas librando una batalla por su hembra dos veces alcanzó a punzar al oso alejándose luego ileso pero la tercera vez recibió una puñalada para salvarse las manos libres se cerraron sobre las manos que combatían y ambos hombres se centraron muy cerca se encontraron entonces valoró la tremenda fuerza de su oponente sus músculos se anudaban en masas doloridas y cuerdas vocales y tendones amenazaban partirse con la tensión el acero ruso se colocó más y más cerca intentó apartarse pero sólo consiguió debilitarse el círculo enteramente vestido con pieles se cerró sin dudas ansioso por ver el golpe final pero con triquiñuelas de luchador balanceándose en parte hacia un costado Mackenzie golpeó a su adversario con su cabeza involuntariamente el oso se inclinó hacia atrás desacomodando su centro de gravedad al mismo tiempo Mackenzie dio un traspié muy oportuno y lanzó todo su peso hacia adelante arrojando a su rival claramente a través del círculo hacia la nieve más honda el oso dio unos pasos dificultosos y después volvió a toda velocidad ¡oh! mi esposo la voz de Sanisca sonó vibrante por el peligro junto con el chasquido de un arco Mackenzie se tiró barriendo el suelo y una flecha de hueso aguzado pasó sobre él incrustándose en el pecho del oso cuyo impulso lo llevó encima de su enemigo en cuclillas al instante siguiente Mackenzie estaba de pie y el oso cayó inmóvil pero del otro lado del fuego se encontraba el chamán disparando una segunda flecha el cuchillo de Mackenzie saltó en el aire había tomado la pesada hoja por la punta hubo un destello luminoso mientras el arma atravesaba el fuego entonces el chamán solo el puño del cuchillo emergiendo de la garganta se tambaleó un momento y cayó hacia delante sobre las ascuas al rojo vivo clic clic el zorro se había apoderado del rifle de Tin Tinet e intentaba vanamente deslizar un cartucho en su sitio pero lo dejó caer al sonido de la risa de Mackenzie así que el zorro no aprendió la forma de usar el juguete él todavía es una mujer ven tráelo puedo mostrarte cómo se hace el zorro vacilaba ven te digo él echó a andar arrastrando los pies como un cusco golpeado así y así así se hace la cosa un cartucho desembocó en su lugar y el castillo estaba en el percutor cuando Mackenzie lo llevó sobre el hombro el zorro ha dicho qué grandes hazañas ocurrirán esta noche y él habló la verdad ha habido grandes hazañas aunque las menos entre ellas fueron las del zorro pretende él todavía llevar a Zarinska a su tienda está él dispuesto a andar el camino que abrieron el chamán y el oso no bien Mackenzie se volvió despectivamente y extrajo su cuchillo de la garganta del sacerdote está dispuesto a ello alguno de los hombres jóvenes si así fuera el lobo los tomará de dos y de tres hasta que no quede ninguno no bien tilintinet yo ahora te doy este rifle por segunda vez si en los días por venir debieras bajar al país del yucón ha de saber que allá habrá siempre un albergue y mucha comida junto al fuego del lobo la noche está dando paso ahora al día yo parto pero puedo volver de nuevo y por última vez recuerden la ley del lobo a sus miradas parecía un ser sobrenatural cuando volvió a reunirse con Zarinska ella ocupó su lugar al frente del equipo y los perros se pusieron en movimiento pocos momentos más tarde habían sido tragados por el bosque fantasmal hasta ahora Mackenzie había operado se deslizó dentro de sus raquetas para seguir han olvidado el lobo los cinco tacos grandes Mackenzie se volvió hacia el zorro con enojo entonces el humor de la situación lo golpeó te daré un taco y pequeño como al lobo le parezca dijo dócilmente el zorro alargando su mano cuando un hombre viaja a un país lejano debe prepararse para olvidar muchas de las cosas que ha aprendido y para adquirir las costumbres inherentes a la vida del nuevo país debe abandonar los viejos ideales y los antiguos dioses y a menudo debe invertir los mismos códigos por los que se ha afirmado su conducta para quienes tienen la facultad proteica de adaptarse la novedad de semejante cambio puede constituir incluso una fuente de placer pero a quienes se han anquilosado en los senderos que los crearon le resulta insoportable la presión de un entorno modificado y se irritan en cuerpo y alma bajo las nuevas restricciones que no entienden esta irritación tiende a actuar y a reaccionar produce varios males y termina en desgracias para el hombre que no sabe adaptarse al nuevo surco sería mejor volver a su país pues si lo retrasa demasiado es seguro que muera el hombre que vuelve la espalda a las comodidades de una vieja civilización para enfrentarse a la juventud salvaje a la primitiva sencillez del norte puede valorar su triunfo en porción inversa a la cantidad y calidad de sus hábitos firmemente enraizados si es un candidato adecuado descubrirá pronto que los hábitos materiales son los menos importantes el cambio de cosas como un delicado menú por una comida cruda los duros zapatos de cuero por el blando y deforme mocasín la cama de colchón de plumas por una manta en la nieve es después de todo una cosa fácil pero sus apuros vendrán al aprender a modelar su actitud mental ante todas las cosas y especialmente ante su prójimo debe sustituir la gentileza de la vida corriente por el desinterés la indulgencia y la tolerancia así y sólo así puede ganarse lo más preciado de todo la verdadera camaradería no debe decir gracias sino indicarlo sin abrir la boca y demostrarlo correspondiendo de la misma manera en suma debe sustituir la palabra por el hecho la letra por el espíritu cuando el mundo se conmovió con la historia del oro ártico y el señuelo del norte se apoderó de los corazones de los hombres Carter Waterby abandonó su cómodo trabajo de dependiente entregó a su mujer la mitad de los ahorros y se compró un equipo con el resto no había nada romántico en su naturaleza la esclavitud del comercio lo había destruido todo estaba sencillamente harto de la incesante rutina y deseaba correr grandes riesgos en espera de grandes recompensas al igual que otros muchos locos que deteñan los viejos caminos utilizados durante años por los pioneros del norte se apresuró a llegar a Edmonton en primavera y allí para desgracia de su alma se unió a una partida de hombres no había nada extraño en esta partida salvo sus planes hasta su meta como la de todas las demás partidas era el Clondicaic pero la ruta que habían escogido para alcanzar la meta dejaba sin resuello al nativo más duro nacido y criado en las vicisitudes del noroeste quedó sorprendido el mismo Jacques Baptiste hijo de una mujer Chipe Wah tribu india del norte de Canadá y de un renegado Voyeur hombre empleado por una compañía de pieles para transportar bienes y hombres entre las remotas factorías del norte había lanzado sus primeros lloriqueos en una tienda de piel de ciervo al norte del paralelo 65 y lo habían callado con deliciosos chupetones de sebo crudo aunque les vendió sus servicios y aceptó viajar hasta los hielos permanentes sacudía omniosamente la cabeza cada vez que le pedían consejo la mala estrella de Percy Cuthbert debía estar ascendiendo puesto que también él se unió a este grupo de argonautas era un hombre corriente con una cuenta bancaria tan honda como su cultura que ya es decir no tenía ninguna razón para embarcarse en una aventura semejante ninguna en absoluto salvo que padecía de un desarrollo normal de sentimentalismo y lo confundió con el verdadero espíritu del romanticismo y aventura a muchos otros le ha pasado lo mismo y han cometido el mismo error fatal los primeros de hielos de la primavera encontraron al grupo siguiendo el curso del helado río elk era una flota imponente pues el equipo era grande e iban acompañados por un contingente escandaloso de voyeurs mestizos con sus mujeres y niños día tras día faenaron en los bateks francés embarcación pequeña y canoas combatieron los mosquitos y otras plagas semejantes o sudaban y maldecían en los porteos un trabajo duro como este pone al descubierto las raíces mismas del alma y antes de que el lago Atabasca se perdiera en el sur cada miembro de la expedición había revelado su verdadero carácter los dos gandules y gruñones constantes eran Carter Waterby y Percy Coffer todo el resto de la expedición se quejaba menos de sus dolores y sufrimientos que cada uno de ellos ni una vez se ofrecieron voluntarios para alguna de las mil pequeñas tareas del campamento acarrear un cubo de agua cortar una abrazada extra de madera lavar y secar los platos buscar entre el equipo algún artículo indispensable para el momento y estos dos decadentes vástagos de la civilización descubrían torceduras y ampollas que exigían atención inmediata eran los primeros en acostarse por la noche antes de haber terminado todavía toda una serie de tareas los últimos en salir por la mañana cuando la salida debía estar lista antes de empezar el desayuno eran los primeros en caer a la hora de comer los últimos en echar una mano en la cocina los primeros en lanzarse a una pequeña golosina los últimos en descubrir que habían añadido a la suya la ración de otro si remaban cortaban astutamente el agua a cada golpe y permitían que el impulso de la barca eludiera la pala creían que nadie lo notaba pero sus compañeros lo maldecían por lo bajo y llegaron a odiarlos mientras que Jacques Baptiste los despreciaba abiertamente y los maldecía desde por la mañana hasta por la noche pero Jacques Baptiste no era un caballero en el gran esclavo compraron perros de la Hudson Bay y la flota hundió hasta el último con su carga adicional de pescado seco y permicán una comida concentrada utilizada por los indios de Norteamérica consistente en carne magra desecada molida y mezclada con grasa derretida canoas respondían a la rápida corriente del Mackenzie penetrando en los grandes yermos investigaron todo afluente de buen aspecto pero la esquiva tierra aurífera se escurría cada vez más hacia el norte el gran oso dominados por el terror normal en las tierras desconocidas subbollors empezaron a desertar y el fuerte de buena esperanza vio doblarse a los últimos y más valientes bajo las circas mientras bajaban a salto la corriente que tan peligrosamente habían remontado sólo quedaba Jacques Baptiste no había jurado viajar hasta los hielos eternos consultaban constantemente los mapas falsos trazados en su mayor parte a base de rumores y sintieron la necesidad de apresurarse pues el sol había pasado ya del solsticio del norte y volvía a dirigir el invierno hacia el sur bordearon las costas de la bahía donde el Mackenzie desemboca en el océano ártico y entraron en la boca del río Little Pill allí empezó la ardua tarea de navegar contra corriente y los dos inútiles lo pasaron peor que nunca sirgas y varas remos y correas rápidos y porteos semejantes torturas sirvieron para producirle a uno un asco profundo a los grandes riesgos y para imprimir en el otro un texto feroz sobre el verdadero romanticismo de la aventura un día se mostraron rebeldes y ante las maldiciones de Jacques Baptiste se revolvieron contra él como gusanos pero el mestizo adoptó a los dos y los envió heridos y sangrantes a su trabajo después de azotarlos era la primera vez que los había maltratado abandonaron su barcaza en el nacimiento de Little Pill y pasaron el resto del verano en el largo porteo que lo llevó por la cuenca de Mackenzie hasta Wet Rat esta pequeña corriente desembocaba en el Porcupín que a su vez se unía a Yukon por donde esta grandiosa carreta del norte cruza el círculo ártico pero habían perdido la carrera contra el infierno y un buen día amarraron sus balsas al espeso hielo de los remolinos y desembarcaron con toda prisa sus bienes esa noche el río se heló y desheló varias veces y a la mañana siguiente se habían dormido para siempre no podemos estar a más de cuatrocientas millas del Yukon concluyó Sluper mientras multiplicaba las uñas de pulgar por la escala del mapa el consejo en el que los dos inútiles habían expresado su desacuerdo se acercaba al fin factoría de la Hudson Bay hace mucho tiempo no la utilizan ahora el padre de Jacques Martínez había hecho el viaje para la compañía de pieles en los viejos tiempos y había marcado casualmente el camino con un par de dedos del pie congelados santo dios gritó uno de la partida no hay blancos ningún blanco sentenció Sluper pero sólo hay quinientas millas más por el Yukon hasta Dawson digamos que unas mil desde aquí Witterby y Kupfer gruyeron a la vez ¿cuánto crees que tardaremos Batís? el mestizo calculó por un momento trabajando como demonios sin que nadie escurra el bulto diez veinte cuarenta cincuenta días si vienen esos bebés señaló a los inútiles no se sabe de vez en cuando se congele el infierno o tal vez no cesó la fabricación de raquetas de nieve y de mocasines alguien llamó a un miembro ausente que salió de la vieja cabaña situada al borde de la hoguera y se unió a ellos la cabaña era uno de los muchos misterios que acechaban en los vastos descansos del norte nadie podía decir cuándo ni quién la había construido dos tumbas cavadas al aire libre cubiertas por un montón de piedras encerraban quizá el secreto de estos primeros exploradores pero qué manos habían amontonado las piedras había llegado el momento Jacques Baptiste se detuvo en el arreglo de un arnés y amarró el perro inquieto a la nieve el cocinero protestó el silencio por el retraso tiró un puñado de tocino a una ruinosa perola de judías y prestó atención sluper se levantó su cuerpo contrastaba ridículamente con el sano físico de los inútiles amarillo 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 y débil huido de unas fiebres suramericanas no había interrumpido su vuelo por las distintas regiones y todavía era capaz de trabajar con los hombres tal vez pesara 90 libras incluyendo su pesado cuchillo de monte y su canoso pelo hablaba de una edad viril que ya no existía los músculos frescos y jóvenes de waterby y cofer equivalían a 10 veces la fuerza de los suyos sin embargo podía dejarlos tirados en el suelo en la caminata de un día y durante todo el día habían estado animando a sus camaradas más fuertes a aventurarse por las mil millas de las peores penalidades que imaginarse pueda era la encarnación de la inquietud de su raza y la vieja tozudez teutónica salpicada de la rapidez y la acción del yanqui mantenía la carne sometida al espíritu todos los que estén a favor de seguir con los perros tan pronto como endurezca el hielo que digan sí sí exclamaron ocho voces voces destinadas a ensartar un sendero de juramentos a lo largo de cientos de millas ¿quiénes están en contra? no por primera velo dos inútiles se unieron sin ningún compromiso de intereses personales ¿y qué pensáis hacer? añadió en tono beligerante Waterby la mayoría decide la mayoría decide clamó el resto de la partida sé que la expedición puede fracasar si no venís replicó suavemente Sloper pero creo que si hacemos un gran esfuerzo podemos arreglarnos sin vosotros ¿qué decir muchachos? los demás se hicieron eco de ese sentimiento ya lo sabéis se atrevió a decir Coffert ¿qué va a hacer un tipo como yo? no vienes con nosotros no entonces haz lo que te plazca no hay más que decir calculo que podrás arreglarlo con ese compañero tuyo sugirió un hombre grueso de Dakota al tiempo que señalaba a Waterby seguro que te preguntará qué piensas hacer a la hora de cocinar y recoger madera entonces consideramos que todo está arreglado concluyó Sloper partiremos mañana y acamparemos a cinco millas sólo para preparar las cosas y ver si se nos ha olvidado algo los trineos cogieron y sus patines metálicos y los perros estiraron los arneses en los que habían de morir Jacques Baptiste se detuvo junto a Sloper para echar un último vistazo a la cabaña el humo descendía en volutas patéticas por el tubo de la estufa del yucón los dos inútiles los miraban desde la puerta Sloper apoyó una mano en el hombro del otro Jacques Baptiste ¿has oído alguna vez hablar de los gatos de Kilkenny? el mestizo negó con la cabeza bueno mi buen amigo y camarada los gatos de Kilkenny lucharon hasta que no quedó ni pellejo ni pelo ni maullido ¿entiendes? hasta que no quedó nada muy bien ahora a estos dos no les gusta trabajar no trabajarán no sabemos estarán solos en la cabaña todo el invierno un largo y oscuro invierno gatos de Kilkenny el francés que baptiste llevaba dentro se encogió de hombros pero el indio guardó silencio sin embargo era un gesto elocuente preñado de presagios al principio las cosas marchaban bien en la pequeña cabaña las toscas burlas de sus compañeros habían hecho que Waterby y Goffert tomasen conciencia de la responsabilidad mutua que les incumbía además después de todo no había tanto trabajo que hacer para dos hombres sanos y la ausencia del cruel látigo o en otras palabras del arrollante mestizo había producido una reacción jocosa al principio cada uno se esforzaba por superar al otro y ejecutaban pequeñas tareas con una afectación que hubiera asombrado sus compañeros los cuales desgastaban ahora cuerpos y almas en el largo camino se despreocuparon por completo el bosque que lo rodeaba por tres lados constituía una leñera inagotable a unas yardas de su puerta dormía el por un pin y un agujero hecho con su ropaje de invierno creaba una fuente de agua cristalina y dolorosamente fría pero pronto encontraron faltas hasta en eso el agujero persistía en congelarse lo que les hacía gastar muchas horas picando hielo los desconocidos constructores de la cabaña habían extendido los troncos laterales para sujetar un escondrijo en la parte trasera aquí se almacenaban la mayor parte de las provisiones sin restricciones había comida para el triple de los hombres que iban a vivir de ella la mayor cantidad era la que daba fuerza muscular y resistencia pero no estimulaba el paladar cierto había azúcar abundante para dos hombres normales pero estos dos eran poco menos que niños descubrieron pronto las virtudes del agua caliente saturada de azúcar y sumergían pródigamente las tortas y mojaban las cortezas en el rico y blanco almíbar luego vinieron las desastrosas incursiones al café y especialmente a los frutos secos las primeras discusiones fueron por la cuestión del azúcar y es algo realmente serio que empiecen a reñir dos hombres enteramente dependientes el uno del otro a Waterby le encantaba lanzar brillantes discursos políticos mientras que Kaffer que se había pasado la vida cortando cupones y había dejado la mancomunidad que siguiera lo mejor posible ignoraba el tema o se enfrascaba en sorprendentes epigramas el dependiente era demasiado obtuso para apreciar esos inteligentes pensamientos y a Kaffer le irritaba este despilfarro de munición estaba acostumbrado a ofuscar a la gente con su brillantez y le resultaba difícil aceptar esta pérdida de público se sentía personalmente ofendido e inconscientemente hacía responsable de ello al cabeza cuadrada de su compañero salvo su existencia no tenían nada en común no coincidían en un solo punto waterby era un empleado que no había conocido otra cosa en toda su vida Kaffer era licenciado en filosofía y letras aficionado a la pintura y había escrito bastante uno era un hombre de clase baja que se consideraba caballero y el otro era un caballero que se sabía tal aquí puede destacarse que se puede ser caballero sin tener el primitivo instinto de la verdadera camaradería el dependiente era tan sensual como el otro era esteticista y sus aventuras amorosas contadas con todo detalle y sacadas mayormente de su imaginación afectaban al ultrasensible licenciado de la misma manera que otras tantas bocanadas de gases de cloaca consideraba al dependiente bruto obsceno e ignorante cuyo lugar estaba en el barro con los cerdos y así se lo dijo él a su vez recibió la información de que era un mariquita de bilucho y un canalla waterby no hubiera podido definir canalla en toda su vida pero le bastaba para sus intenciones lo cual en última instancia parece ser lo principal waterby desafinaba una nota sí y otra no y a veces durante horas enteras cantaba canciones como el ladrón de bosto y el efebo de la cabaña mientras cátfer lloraba de rabia hasta que ya no podía aguantarlo más y huía al frío externo pero no había escapatoria el intenso frío no podía soportarse por mucho tiempo y la pequeña cabaña los agobiaba camas estufa mesa y todo en un espacio de 10 por 12 la presencia misma de cada uno de ellos resultaba una afrenta personal para el otro y se sumergían en silencios taciturnos que aumentaban al pasar los días en duración e intensidad de vez en cuando se lanzaban una mirada furtiva o levantaban un labio aunque se esforzaban por ignorarse por completo durante estos periodos mudos en sus pechos brotó la gran maravilla de cómo Dios llegó a crear al otro como había poco que hacer el tiempo les resultaba una carga intolerable esto naturalmente los hizo aún más perezosos se hundieron en un letargo físico del que no había escape posible y que los hacía rebelarse ante la tarea más insignificante una mañana en que le tocaba preparar el desayuno como un waterbee salió de entre las mantas y entre los ronquidos de su compañero encendió primero el candil y luego la lumbre las peroras estaban heladas y no había agua con que lavarlas pero esto no le importó mientras esperaba que se deshelaran cortó el tocino y se dedicó a la odiosa tarea de hacer pan catfer lo había estado observando astutamente con los ojos entornados como consecuencia de ello tuvieron una disputa en la que se bendijeron fértilmente el uno al otro y se pusieron de acuerdo en que desde ese momento cada uno se cocinaría lo suyo una semana más tarde catfer se olvidó de hacer su lavado matutino pero se comió complaciente la comida que había preparado waterbee se sonrió después de eso perdieron la amnesia costumbre de lavar a medida que menguaba el azúcar y otros lujos empezaron a temer que no recibían las raciones debidas y para que no les robasen empezaron a atracarse los lujos sufrieron con esta competición glotona lo mismo que sufrieron los hombres con la falta de verduras frescas y ejercicio se les emproveció la sangre y una repugnante erupción morada le invadió el cuerpo sin embargo no hicieron caso de la advertencia a continuación se les empezaron a echar los músculos y las articulaciones se les ennegreció la carne mientras que sus bocas encías y labios volvieron de color crema en vez de unirse en su miseria cada uno se recreaba con los síntomas del otro a medida que avanzaba el escorbuto se despreocuparon por completo de su aspecto personal y por así decirlo del pudor común la cabaña se convirtió en una pocilga y nunca más volvieron a hacerse las camas ni a colocar debajo de ellas ramas frescas de pino sin embargo no podían permanecer entre las mantas como les hubiera gustado pues el hielo era inexorable y la lumbre consumía demasiada leña el pelo de sus cabezas y caras era largo desaliñado mientras que sus ropas habían asqueado un trapero pero no les importaba estaban enfermos y nadie los podía ver además resultaba muy doloroso moverse a todo esto se sumó un nuevo problema el miedo del norte este miedo era hijo del gran frío y del gran silencio y nació en la oscuridad de diciembre cuando el sol se hunde para siempre bajo el horizonte sur a cada uno le afectó según su naturaleza Waterby cayó víctima de groseras supersticiones y hacía todo lo que podía por resucitar a los espíritus que dormían en las olvidadas tumbas era algo fascinante en sus sueños se le acercaban desde el frío y se le metía entre las mantas y le contaban los trabajos y sufrimientos que le había causado la muerte se encogían a su contacto viscoso y enredaban en él sus movimientos helados y cuando le susurraban al oído las cosas que todavía habían de venir la cabaña retumbaba con sus gritos de horror kathfer kathfer no entendía pues hacía tiempo que no se hablaban y cuando se despertaba agarraba invariablemente el revólver luego se sentaba en la cama tiritando nerviosamente apuntando el arma al soñador inconsciente kathfer pensaba que el hombre se estaba volviendo loco y temió por su vida su propia enfermedad adoptó una forma menos concreta el misterioso artesano que había construido la cabaña tronco a tronco había clavado una veleta a la viga maestra kathfer la veía apuntar siempre al sur y un día irritado por su fijación la giró hacia el este observó atento sin que la moviera un solo soplo luego giró la veleta hacia el norte jurando no volver a tocarla hasta que soplase el viento pero lo asustó la calma sobrenatural del aire y se levantaba con frecuencia en mitad de la noche para ver si la veleta había girado se habría contentado con diez grados pero se cernía sobre él tan invariable como el destino se le desató la imaginación hasta que la veleta se convirtió en un fetiche a veces seguía la dirección que marcaba por los sombríos dominios y dejaba que su espíritu se saturase de miedo meditaba acerca de lo invisible y lo desconocido hasta que el peso de la eternidad parecía aplastarlo todo el norte parecía sucumbir bajo ese peso la ausencia de vida y movimiento la oscuridad la paz infinita de la tierra de la tierra triste el espantoso silencio que convertía en sacrilegio el eco de cada latido del corazón el bosque solemne que parecía esconder algo horrible e inexpresable que no podían comprender la palabra ni el pensamiento parecía muy lejano el mundo que acababan de dejar con sus naciones laboriosas y sus grandes empresas los recuerdos se entremezclaban de vez en cuando recuerdos de mercados y galerías y callejeras de gente de trajes de noche y actos sociales de hombres buenos y mujeres queridas que había conocido pero eran recuerdos confusos de una vida que había vivido hacía muchos siglos en otro planeta este fantasma era realidad estando de pie bajo la veleta con los ojos fijos en los cielos polares no podía creerse que el sur existía realmente y que en ese mismo instante bullía repleto de vida y de acción no existía el sur ni hombres nacidos de mujeres ni matrimonios que se daban y recibían más allá de ese horizonte inhóspito se extendían vastas soledades y más allá de ellas soledades todavía más vastas no había tierras bañadas por el sol cargadas con el perfume de las flores esas cosas no eran más que viejos sueños del paraíso las tierras soleadas del oeste las de las especias del este las arcadias alegres las felices islas de los bienaventurados su risa desgarró el vacío y le sorprendió con su inusitado sonido no había sol este era el universo muerto y oscuro y él su único habitante water vi en tales momentos water vino contaba era un calibán un monstruoso fantasma encadenado él para toda una eternidad castigo de algún crimen olvidado vivía con la mente entre los muertos butilado por el sentimiento de su propia insignificancia aplastado por el dominio pasivo de las edades soñolientas la magnitud de todo le horrorizaba todo era superlativo menos él la perfecta ausencia del viento y de movimiento la inmensidad de la desolación cubierta de nieve la altitud del cielo y la profundidad del silencio esa veleta si solo se moviera si cayera un rayo o si el bosque ardiera en llamas si los cielos se enrollaran como un pergamino si estallara el juicio final cualquier cosa cualquier cosa pero no no nada se movía el silencio lo acorralaba y el viedo del norte se apoderó de su corazón con dedos helados una vez cual otro Robisón cruzó encontró unas huellas a la orilla del río una débil huella de liebre de las nieves sobre la delicada corteza de la nieve fue una revelación existía vida en el norte la seguiría la contemplaría se recrearía en ella se olvidó de sus músculos hinchados al lanzarse por la onda nieve en un éxtasis de anticipación el bosque se lo tragó y el breve crepúsculo de mediodía desapareció pero persistió en su búsqueda hasta que su exhausta naturaleza se agotó y lo tumbó indefenso en la nieve ay se quejó y maldijo su locura entonces supo que la huella había sido fruto de su imaginación esa noche ya tarde se arrastró a gatas hasta la cabeña con las mejillas heladas y un extraño entumecimiento en los pies waterville sonrió malévolamente pero no se ofreció ayudarle se introdujo agujas en los dedos de los pies y se los descongeló junto a la estufa una semana más tarde vino la mortificación el dependiente andaba con sus propios problemas los muertos salían ahora de sus tumbas con más frecuencia y rara vez lo abandonaban ya estuviera despierto dormido llegó a esperar y temer su visita sin poder pasar cerca de los dos montones de piedra y no sentir un escalofrío una noche se le acercaron en sueños y le asignaron una tarea sobrecogido por un horror mudo se despertó entre los dos montones de piedras y huyó alocadamente hacia la cabaña pero había estado allí cierto tiempo ya que también se le habían congelado los pies y las mejillas a veces se ponía frenético ante su insistente presencia y bailaba por la cabaña cortando el aire con un hacha y rompiendo todo lo que estaba a su alcance durante estos encuentros fantasmagóricos cat fer se acurrucaba entre las mantas y seguía al hombre con el revólver amartillado dispuesto a matarlo si se acercaba demasiado al recobrarse una vez de estos ataques el dependiente descubrió el arma que lo encañonaba se despertaron sospechas en él y desde entonces también empezó a temer por su vida después de eso se observaban de cerca se miraban de frente y se sobrecogían cada vez que uno se ponía a la espalda del otro esta aprehensión se convirtió en una manía que los dominaba hasta en sueños por miedo recíproco dejaron tácitamente que el candil ardiera toda la noche y comprobaban si había una abundante reserva de grasa de tocino antes de retirarse el menor movimiento de uno bastaba para despertar al otro y durante muchas vigilias sus miradas se cruzaron mientras temblaban bajo las mantas con el dedo en el gatillo con el miedo del norte la tensión mental y los estragos de la enfermedad perdieron toda semejanza humana adoptando la apariencia de bestias salvajes cazadas y desesperadas como consecuencia de la congelación se les habían puesto negras las mejillas y las narices se les empezaron a caer los dedos congelados por las primeras y segundas articulaciones cada movimiento les producía dolor pero la lumbre era insaciable y sacaba a sus cuerpos miserables toda una serie de torturas día tras día exigían su alimento una verdadera libra de carne y se arrastraban de rodillas hasta el bosque para cortar leña una vez gateando de esta manera en busca de ramas secas sin saberlo ninguno de ellos rodearon el mismo arbusto por lados opuestos de repente sin previo aviso se enfrentaron dos cabezas cadavéricas los sufrimientos los habían transformado de tal manera que era imposible reconocerse se levantaron de un salto gritando aterrorizados corriendo con sus mutilados muñones y tropezando en la puerta de la cabaña se arañaron y clavaron las uñas como demonios hasta que descubrieron su error de vez en cuando tenían momentos de lucidez y durante uno de estos intervalos dividieron equitativamente la manzana de la discordia el azúcar vigilaban sus respectivos sacos guardados en el escondrijo con verdadero celo pues solo quedaban unas cuantas tazas y no se fiaban en absoluto el uno del otro pero un día Catfer se equivocó casi incapaz de moverse enfermó de dolor mareado y ciego se deslizó hasta el escondrijo con el bote de azúcar en la mano y confundió el saco de Waterby con el suyo cuando esto ocurrió hacía unos días que había nacido enero hacía a un tiempo que el sol había remontado su punto más bajo por el sur y situado ahora en el meridiano lanzaba ostentosos rayos de luz amarilla contra el cielo del norte al día siguiente de su equivocación con el saco de azúcar Catfer se sintió mejor tanto física como espiritualmente al aproximarse la tarde e iluminarse el día se arrastró fuera para regalarse con el brillo evanescente que para él significaba la señal de las intenciones futuras del sol Waterby también se sentía algo mejor y se arrastró a su lado se sentaron en la nieve bajo la inmóvil veleta y esperaron la quietud de la muerte rondaba a su alrededor en otros climas cuando la naturaleza cae en tales estados de ánimo hay un suave aire de expectación una esperanza de que alguna pequeña voz rompa la tensión no ocurre así en el norte los dos hombres habían vivido eternidades aparentes en esta paz fantasmal no recordaban ninguna canción del pasado ni podían conjurar ninguna canción del futuro siempre había existido esta calma extraterrena el tranquilo silencio de la eternidad sus ojos estaban fijos en el norte invisible a sus espaldas tras las montañas del sur el sol marchaba hacia el ceniz de otro cielo distinto al suyo espectadores únicos del poderoso lienzo contemplaban el paulatino crecimiento del falso crepúsculo empezó a arder una débil llama aumentó en intensidad cambiando enérgicamente del amarillo rojizo al morado y al azafranado se hizo tan brillante que Catfer creyó que el sol debía estar tras ella un milagro el sol amanecía en el norte de repente sin avisar y sin apagarse gradualmente el manto desapareció no quedó ningún color en el cielo el día se había quedado sin luz retuvieron la respiración en un medio sollozo y he aquí el resultado el aire brillaba con partículas de hielo centelleante y allí al norte la veleta trazaba un vago perfil en la nieve una sombra una sombra era exactamente medio día giraron apresuradamente las cabezas hacia el sur un arco dorado asomó por encima de una montaña nevada le sonrió por un instante y volvió a desaparecer de su vista tenían lágrimas en los ojos cuando se miraron los invadió una extraña suavidad se sintieron irresistiblemente unidos el uno al otro el sol volvía de nuevo estaría con ellos mañana y pasado mañana y al otro y cada visita sería más larga y llegaría el día en que remontaría los cielos día y noche sin ocultarse una sola vez por debajo del horizonte no habría noche se rompería el invierno helado somplarían los vientos y responderían los bosques la tierra se bañaría en los benditos rayos solares y la vida renacería cogidos de la mano abandonarían este horrible sueño y volverían a las tierras del sur avanzaron ciegos y tambaleantes y sus manos se encontraron sus pobres manos mutiladas hinchadas deformadas bajo las manoplas pero la promesa no llegaría a cumplirse el norte es el norte los hombres se desgastan el alma con leyes extrañas que no pueden comprender otros hombres que no hayan viajado a tierras extrañas una hora más tarde de cátfer introdujo una sartén de pan en el horno y especuló acerca de lo que podían hacer los médicos con sus pies cuando regresara el hogar no parecía ahora tan lejano waterby rebuscaba en el escondrijo de repente lazo un torbellino de blasfemias que a su vez cesaron con sorprendente brusquedad el otro le había robado su saco de azúcar las cosas podían haber ocurrido de otra manera distintas si los dos muertos no hubieran salido de debajo de las piedras y hubieran acallado las ardientes palabras en su garganta lo sacaron suavemente del escondrijo que se olvidó cerrar los hechos se habían consumado estaba a punto de ocurrir lo que le habían susurrado en sueños lo condujeron suavemente muy suavemente hacia el montón de leña y le colocaron el hacha en las manos luego le ayudaron a abrir la puerta de la cabaña estando seguro de que la habían cerrado tras él al menos oyó el portazo y la cerradura al ajustarse en su sitio sabía que estaban esperando fuera esperando a que realizase su tarea Carter oye Carter Percy Casper se asustó al ver la cara del dependiente y se apresuró a interponer la mesa entre ellos Carter Waterby lo siguió sin prisas y sin entusiasmo su rostro no mostraba la menor piedad ni cólera solo la mirada paciente e imperturbable de que tiene una tarea que realizar y la hace metódicamente oye qué ocurre el dependiente se echó hacia atrás cortándole la retirada de la puerta pero sin abrir la boca escucha Carter escucha hablemos eres un buen chico el licenciado pensaba rápidamente trazando un hábil movimiento lateral hacia la cama donde guardaba su Smith & Quetson sin apartar los ojos del loco rodó sobre el camasto el tiempo que empuñaba la pistola Carter la pólvora le dio de lleno a Waterby en la cara pero blandió su arma y dio un salto adelante el hacha se hundió en la base de la espina dorsal y Carter sintió como le abandonaba toda conciencia en sus extremidades inferiores el dependiente cayó pesadamente sobre él agarrándolo de la garganta con dedos débiles el agudo mordisco del hacha había obligado a Catfer a soltar la pistola y mientras sus pulmones pugnaban por atrapar el aire la buscó revolviendo entre las mantas luego recordó deslizó una mano por el cinturón del empleado hasta dar con el cuchillo de monte se acercaron mucho en este último abrazo Catfer sintió que las fuerzas lo abandonaban la parte inferior de su cuerpo era inservible el peso inerte de Waterby lo aplastaba lo aplastaba y lo retenía como un oso en una trampa la cabaña se llenó de olor familiar y supo que se estaba quemando el pan sin embargo que importaba ya no lo necesitaría y todavía quedaban seis tazas de azúcar en el escondrijo de haberlo sabido no habría sido tan ahorrativo los últimos días se movería alguna vez la veleta quizás girase en esos momentos ¿por qué no? ¿no había visto hoy el sol? iría a ver no era imposible moverse no creía que el dependiente fuera tan pesado con qué rapidez se enfriaba la cabaña el fuego debía haberse apagado el frío se abría a camino ya debían estar bajo cero el hielo estaría deslizándose por la rendija de la puerta no podía verlo pero su pasada experiencia le permitía calcular su avance por la temperatura de la cabaña la bisagra inferior estaría ya blanca ¿llegaría esta historia alguna vez al mundo? ¿cómo se lo tomarían sus amigos? lo más probable es que lo leyeran al tomarse el café y lo comentasen en los clubs lo veía con toda claridad pobre Cátfer murmurarían después de todo no era mal chico sonrió entre los elogios y luego siguió en busca de un baño turco siempre había la misma multitud en las calles ¡qué extraño! no notaba sus mocasines de piel de alce ni sus deshilachados calcetines alemanes tomaría un taxi después de todo no le vendría mal un baño y un afeitado no primero comería filetes patatas verduras ¡qué fresco era todo! ¿y qué era eso? miel ámbar líquido hecho reante ¿por qué le traían tanta? ¡ja ja! nunca se la podría comer toda limpia por supuesto colocó el pie encima de la caja el limpia botas lo miró con curiosidad recordó sus mocasines de piel de alce y se marchó a toda prisa ¡escucha! la veleta giraba seguro que giraba no era un mero zumbido de sus oídos eso era todo un simple zumbido para entonces el hielo debía haber rebasado la cerradura lo más seguro es que hubiera cubierto ya la bisagra superior entre los resquicios musgosos de los troncos del techo empezaron a aparecer pequeñas puntas de hielo con qué lentitud crecían no no tan lentamente ahí estaba otra nueva y allí otras dos tres cuatro aparecían demasiado de prisa para poderlas contar ahí se habían juntado dos y allí se había unido una tercera ya no quedaban resquicios se había unido todas para formar una sábana bueno estarían acompañados si San Gabriel rompía alguna vez el silencio del norte estarían juntos cogidos de la mano ante el gran trono blanco y Dios los juzgaría Dios los juzgaría luego Pérsica cerró los ojos y se durmió fin